díotais misógena tú llamas tú llamas tú llamándome tais ok de moda bici qué pasó de dicho en el micro hoy el invitado que viene tiene mi pelo ok ellos ruso ellos ruso a candas cuando cangan yo estamos antiguos ok y ya está si muy buena noche miente cómo está empieza hacer el show mi gente hoy tenemos un invitado que estoy seguro 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 que muchos de ustedes que nos ven los conocen es un tío que ha hecho mucho número ha hecho mucha música que se ha pegado a nivel españa y la verdad que ya es un referente sabe también es ator porno me dijeron que me me equivoqué vicepresidente de la apple exacto vicepresidente inventó la guitarra acústica la inventó el primo de mozart y le ponía la pintura a picazo no exactamente así que vamos a darle un fuerte aplauso a la sol que está con él mira mira eso educaba y la educación y la chulería pero sabe que dijeron aquí dije que tú eres de que a todo el polvo y servirá a 21 kilómetros no sé no llego a eso aún no llego a eso aún en la intimidad soy letal pero no llego a eso vayan agarrando por ahí cuéntame cómo está te veo bien te veo coño estable cuando se tiene dinero la cosa funciona no tanto no tanto cuando sobra verdad si no tanto no tú eres rico de aso ya no ojalá yo todo lo que gano lo invierto en la música oye pero tú tienes un chorro de años en la música rey tengo como si más de más de 10 años en la música lo que pasa que hablando la sí sí no vivo mal no vivo mal pero tampoco vivo como yo quiero de momento y como que tú quieres yo quiero vivir con mi madre viviendo fuera o por lo menos teniendo una casa aparte de la que tiene el barrio que a ella no hay que o sea no hay quien la mueva del barrio a mis padres no hay quien la mueva del barrio y con y yo en una casita también aparte que de momento de momento no he tomado la decisión puedo pero quiero o sea que puede un par de millones desde el banco ya tiene que pagar más de 10 años facturando ahí es imagínate si o sea lo que es el acumulado igual sí pero es lo que te digo lo que entra sale invirtiéndolo invirtiéndolo tú sabes cómo es ya ya cómo es la historia una carrera impecable una carrera bonita muchos millones de visitas cuéntame cómo cómo todo ese recorrido un breve resumen un breve resumen hasta este punto el día de hoy cómo va tu carrera resumir 10 años vamos a ver mira la verdad que es súper contento o sea yo empecé con una discográfica aquí de barcelona me vine para acá me mudé para acá estuve viviendo aquí hasta 2018 o así y todo iba o sea todo fue perfecto realmente tuvimos éxito sacamos temas como él no te da bola corazón si me porto mal con fútbol con nacho fueron temas súper exitosos que me parece me parece esto disculpa que te interrumpa me parece que que debiste de traer aquí esos temas que sea dos de ellos esos temas icónicos claro yo sé que a veces hay problemas con la disquera y todo esto porque la disquera ya sé cómo van sabe pero para mí parece que se ha dado en el clavo para decir bien el clavo pero hay muchas personas que querrían escuchar eso aquí cantado aquí porque aquí no sé que aquí una cosa distinta y que aquí las cosas como que se vuelve otra vez y la gente vuelve a recordar cosas historias de amor de verdad te pasa mucho aquí yo puedo cantarles algo y guarda y guarda y guarda y pero escúchame con instrumental no hace pero como quiera vamos a hacerlo me promete que va a cantar hombre claro voy a intentarlo moviendo ya la época ya de porque yo me acuerdo que eran las primeras fiestas que me pegaba con 18 años pues son a tema tú y otras temas sabes de sacar palo tras palo tras palo que pasa en un momento que como queda sol se aparta un poco la música o deja de ser cada palo en plan cada tema que sacaba un palo que pasa en ese transcurso bro primeramente cada vez que me dicen eso de yo recuerda las primeras fiestas contigo que yo lo hermano lo aprecio increíble lo aprecio pero me siento como ustedes saben el meme de montgomery barnes que sale así con un gorrito y tal pues así me siento hermano me siento como todo o sea lo lo aprecio y lo respeto y muchísimas gracias por decirme los bro lo que pasó fue que hubieron movidas con la discográfica hubieron desavenencias y al final decidí parar hasta que eso se solucionara se solucionó a finales de 2019 justo se soluciona me paso como me paso dos meses diciendo guau este este año la vamos a romper 2020 en mi año vamos a reventar el con marzo lockdown y ahí se saque un disco un disco medio conceptual así tal y no pasó nada entonces no pasó nada crees que estás donde mereces estar de momento yo creo que sí de momento yo creo que sí porque el parar al final lo que tiene es que todo lo que habías conseguido lo pierde lo pierdes a no ser que tengas un un tirón de fans brutal como lo puede tener justin bieber harry styles o artistas como estos si no es imposible es imposible hablando de disqueras tú sabes que si hay ahí 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 afuera hay una mala fama así como la hubo con la network ahora con la disquera que sea disquera no sé qué que si tú eres artista independiente mucho mejor que tiene libertad y todo eso tú recomendarías firmar con disquera si te van a hacer un buen trabajo sí si va si vas a hacer cola de león no si vas a hacer cabeza de ratón sí cuando se es cola de león cuando están los demás artistas por delante tuya y eres por así decirlo el último en la cola en escuchar tus temas en posicionarlos en las playlists en mandarte a hacer gira de medio cuando eres el último de eso y eso se nota mucho cuando estás ahí en la disquera se nota mucho cuando te sientes de esa manera yo me sentí al principio pero sabes que o sea cuando uno tiene hambre hermano no sea no se pone a mirar eso sino simplemente se se enfoca en lo que quiere y ya y si lo consigues bien y si no pues nada pero no se enfoca en eso ya los resultados llegarán yo pienso que cuando se trabaja bien los resultados llegan porque estás bien enfocado sabes o sea tienes bien dirigido el el foco y el objetivo ya lo demás lo demás llega que no llega pues a lo mejor tienes que cambiar la estrategia y demás pero yo por mi parte yo nunca nunca noté que fuera la última o sea el último de la cola porque no me no me enfoqué en eso no me enfoqué en decir es que no están invirtiendo en mí es que mira que me están dejando de lado que no sé qué y lo fui o sea lo fui cuando entré en la discográfica en la que estaba fui el último el último de todos pero al final hay que currar hay que hay que demostrar me entiende la sol hablamos un poco del pasado no de los éxitos que tuviste pero cómo cómo vemos el futuro o sea vienes con cartera nueva te has adaptado a lo nuevo que cómo se está moviendo la música ahora o cómo lo llevas eso pero lo que más me ha costado sinceramente es encontrar la no sea mi nueva identidad artística dentro de cómo se está moviendo el panorama y lo rápida que va la música sea lo rápido que se que se desarrollan los géneros yo cuando paré estaba pegado el medio mumbatón o sea como el pop reggaetón y ahora nadie hace eso sabes nadie hace pop reggaetón nadie hace ningún estilo de eso entonces me ha costado encontrar la identidad pero creo que la estoy encontrando creo que estoy encontrando mi concepto y a raíz de ahí yo creo que la gente la gente por lo menos se va a volver a identificar con ese da sol que se quedó ahí porque estuve como un tiempo perdido encontrándome a mí mismo no sólo como artista sino como persona también encontré una identidad un poquito empecé a escuchar otros estilos el soul metal funk tal no sé qué que me sirvió para nutrirme artísticamente pero volví a mis raíces que realmente yo me crié con reggaetón con merengue bachata cumbia entonces volví a mis raíces volvía a beber de eso y eso es lo que voy a mostrar ahora al público que es la cosa más diferente de lo que nos está trayendo ahora nuevamente que es la música más diferente de lo que tú habías hecho antes en qué te has metido que te hayas dicho aquí se me ha ido la olla en estilo en estilo es que ahora no estoy haciendo tanto tanto sea en cuanto a música no estoy haciendo música tan diferente sino en cuanto a mí o sea en cuanto a mí a mí a mi propuesta artística o sea estimo estoy modificando el flow ahora la ahora lo que son las canciones y las cadencias son más susurraditas no tan no tan pronunciado uno ya no pronuncia tanto cuando canta antes y antes era todo súper así ahora más a lo puertorriqueño ahora más tiradito así tú sabes entonces uno tiene o sea parece que no pero aún no se le van esos detalles y no suenas actual cuando se te escapan esos esos pequeños detalles sabes hablando un poco bueno también del movimiento de canarias y tal si tú has tenido acercamientos y por ejemplo que fue hace un año con la explosión digamos no de cayó la noche el junte de canarias y tal si no tuviste esa envidia sana de igual me hubiera molado estar ahí con mi gente a veces tío es que eso fue eso fue un junte yo sinceramente creo que ninguno de ellos esperaba que ese tema fuera a hacer lo que hizo ninguno ni cruzca funes ni que bueno que veo creo que lo ha contado ya que incluso la parte que menos le gustaba era la de él creo 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 que lo escuchaba por ahí entonces nadie ninguno se esperaba que eso que eso fuera a pasar pero que si me hubiera gustado a mí o sea todo lo que es juntarme con mi con mis paisanos ya sea en una canción en una fiesta tomando café comiendo papas como lo que sea ya eso eso para mí porque no lo habéis hecho hasta el momento yo yo me he juntado con paisanos juntaba con michael con michael con michael sí con michael con dani romero criss se me queda se me queda se me queda alguien por ahí se me queda alguien se me queda alguien pero me he juntado con algunos lo que pasa que los de la nueva bro o sea están en otra en otro en otro flow y yo tampoco voy a ir detrás de la gente oye hermano se tiene que crear orgánicamente claro crees que quevedo está sobrevalorado no es mi opinión no es que aquí vino el otro día un chico canario que lo puso fino sabes y yo pues todos los canarios que vienen por aquí lo pregunto que veo sobre yo creo que no yo creo que quevedo está donde merece sí que verdad que lo que ha pasado con quevedo no ha pasado con ningún otro artista que yo recuerde en españa no sólo en canarias en españa yo lo asimilo mucho a lo que pasó con bad bonnie salvando las grandes diferencias de dónde estaba bonnie ahora y dónde veremos a ver dónde llega quevedo pero debat bonnie ha empezado mejor quevedo que más bonnie sí 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 pero claro nosotros vemos el movimiento aquí en españa pero lo debat bonnie en puerto rico y en latinoamérica fue una verdadera locura entonces veremos a ver dónde llega pero yo pienso que quevedo tanto por su talento como por las canciones que hace y por los movimientos estratégicos que ha hecho porque se ha juntado muy bien con las personas que se ha tenido que juntar lo ha hecho muy bien está donde tiene que estar y veremos a ver dónde llega pero yo creo que va a ser de va a ser de los más grandes mire tú la época tuya habían una unos artistas que ya que ahora están más o menos en tu posición buscando esa 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 nueva identidad pero también hay algo que los saltitas no como que no se sienten muy cómodos y es todo esto la música como va los estilos que se están llevando la forma en que se hace música en la que se promociona y todo esto y también el tiempo que dura una música vigente sabe entonces yo te pregunto es mejor ahora o antes era era mejor si me das a elegir yo prefiero el ritmo que se llevaba antes ahora es como que estamos un poco esclavizados a sacar música cada dos por tres o sea si no sacan música no generas con es como que es como o sea ustedes ustedes tienen que estar generando contenido todo el rato todo el rato porque el contenido es tiempo del espectador y hay otras personas millones de personas que están consumiéndole ese tiempo que tú quieres del espectador entonces tenemos que estar constantemente creando 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 contenido entonces yo creo que eso a la larga bueno a la larga yo o sea ya nos está perjudicando ya ahora mismo uno no puede salir del estudio y del estudio de gira de gira el estudio del estudio de gira que yo no me quejo yo vivo de lo que de lo que me gusta y ojalá sea durante mucho tiempo pero sí que es verdad que si me das a elegir prefiero la otra época vamos era soul con los éxitos también llega el billete que fue lo primero que en que tú gastaste cuando te llegó el primer millón no no bueno qué fue lo primero que dijiste me voy a este capricho mira lo primero 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 de todo no tenía como moverme aquí en barcelona y me compré una onda scoop y eso fue lo primero de todo una 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 hondita scoop y yo o sea yo era de tener pocos recursos hermano yo no tenía yo no he sido de de tener mucho dinero durante durante toda mi vida o sea he trabajado y demás pero no he tenido para grandes lujos y después ya cuando cuando empezó a llegar la moña la real moña ahí me compré mi bmw tal esto lo otro me fui a un piso de alquiler un poquito o sea yo siempre he estado alquiler he podido comprar pero como que siempre he estado alquiler no quería tener ese compromiso con un banco de de deberle dinero y entonces siempre he estado alquiler y me fui aquí a a plaza europa había una torre bueno sigue estando ahí una torre enorme me mudé al piso 17 al lado de alguien no sí sí sabemos me mudé al piso 17 y aquello era una locura yo quería preguntarte que claro ahora cada vez salen más jóvenes los artistas y demás y el ritmo que tú has dicho es muy muy rápido si por ejemplo tú ahora que tienes la experiencia que tienes estuviera pillado la época de ahora en su tiempo tú crees que hubieras aguantado ese ritmo o te hubiera costado no lo sé tío no lo sé sinceramente no lo sé porque yo hacía mucho muchos conciertos y me pasaba el año entero haciendo conciertos y compaginar eso con este ritmo de no sea no se puede y yo es más yo paré por ansiedad tío o sea yo tuve que parar por ansiedad por estrés y era o sea mi mejor momento tío y yo sé que puede parecer que jica y todo esto pero te lo juro que que sufrí ansiedad y ese fue uno de los motivos por el que para por el que paré porque dije pero primero mi salud primero las cosas como son y después yo creo que no lo hubiera aguantado igual no lo hubiera aguantado se ha comido ahorita se te va a quejar es que los mil deuristas como una ansiedad también una ansiedad se te va a quejar se vaya caborrón eres tú no 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 ganando pasta todo el sentido viviendo la vida de artista y yo que estoy aquí machacando piedras por mil euros tiene razón más que nada no por hacer conciertos sino porque si tiene hace conciertos sólo con lo que ya ha creado pero si tiene que estar pensando canciones volumen de trabajo no sé qué es que yo no le da la vida y en los chables que ahora están haciendo muchas 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 canciones llega el momento que van a explotar si pero el que levanta a las seis de la mañana para ir a la obra a menos diez grados bajo cero con tres hijos y cobrando mil euros para pagar y ni siquiera llegan pero tú pero tú suponte que eso o sea tenga que trabajar el mil eurista tiene una jornada de ocho horas un poquito más a lo mejor diez horas nosotros tenemos una jornada de 24 tenemos seis horas para dormir las otras o sea las otras horas son para trabajar todo el día yo te entiendo pero esto a una familia que esté pasando penas y por mil euros en la obra te van a decir yo prefiero estar 24 cobrando yo qué sé 20 mil y que mi familia no pasa el momento llegará momento que su cabeza por salud mental no va a llegar porque si yo estoy en una fábrica tengo que hacer así sí me puedo cansar claro que me puedo cansar pero tú creas estar creando de la nada algo que yo lo entiendo que no comerás yo lo entiendo pero viéndolo desde fuera o desde una familia que esté pasando penas seguramente el padre el cabeza de turco te va a decir oye sí sí muy bonito todo pero porque cante y también más con los tiempos que estamos ahora porque ahora no hablamos sólo de que el cantante sólo tiene que cantar estamos hablando de que tiene las redes sociales tiene que ser aparte de artista tener una interacción con el público cada vez es súper más complicado y eso dice mucho de ti también porque siempre tenemos la teoría está del dinero no sé qué ganando mucho dinero digamos prefirió su salud mental su no agobiarse porque al final terminaría haciendo mal las cosas porque cuando alguien está bajo presión eso no va a ningún lado entonces dice también que da igual la categoría que tú estés a nivel de ganar dinero y demás sino que cualquiera puede pasar por una por una mala estabilidad todo el mundo o sea el modo perdón o sea la tú tú puedes querer ganar 20 mil euros pero tienes que ganarlo y para llegar a ganar 20 mil euros al mes tienes que pasar un camino no todo el mundo está dispuesto a pasar ese camino que es sacrificar tiempo con tu familia sacrificar tiempo con tus seres queridos trabajar todo el maldito día tener que aguantar cosas que no están realmente bien pagadas hasta que llegas a ese sitio cuando llegas a ese sitio es cuando tienes los focos encima y todo el mundo dice mira qué tal no sé qué pero y todo lo que ha pasado eso es lo peor que has pasado yo en ese tiempo pasar siete años si o sea viendo dos veces al año a mi familia siete años eso no o sea yo no me quejo no me quejo o sea lo que pasa que te estoy poniendo en una balanza el que igual el mileurista duerme todos los días con su con su familia y tiene esa parte cubierta la otra no que es la de ganar dinero pero tiene esa parte cubierta entonces si estás dispuesto a sacrificar esa parte vente conmigo vente conmigo y a tu autónomo de trescientos veintipico euros todos los meses a ver cómo te va vamos a darle a la música si vamos al concierto ya sabe porque es muy bonito y todo lo que tú quieras fenomenal pero sabes que queremos música si vamos a darle a me pasa el compañero el guitarrista por aquí yo gente esto es ac radio show venimos con da soul zumba let's go dale wendel vamos vamos campeón te queremos ese wendel ahí que un hijo tuyo con cual con cual nos vamos primero las yales vámonos con las yales primero me voy a poner mi mi el flow el flow mi equipo equipo reglamentario el informe reglamentario hombre la yale ok cuando digas ya estamos rondando por la zona quemando goma los juguetes preparados por si alguno se emociona baby no te voy a mentir vine buscándote a ti porque sé que tu cora frío y eso me gusta a mí esto es como para los dos miles para que esa gatita se lo vacile el miedo lo dejamos la gaveta si quieren problemas para que la baby desfiles para que se sientan como artistas de cine oye chica dime donde están las yales que están buscando gato que la jale hoy en la noche está pa hacer maldades un trago listo pa curar los males ya callé sus señales donde, donde, donde donde están las yales de donde se reportan las que son rebeldes las que no se comportan en una nota que la traporta puesta pa'l billete puesta pa' la torta y yo que estoy pa' comerte ese cherry que rico el perfume de rosberry es hora de sacar el domperi pero si me mueve S-C-U-L-U yo le voy a dar D-U-R-U si me mueve S-C-U-L-U yo le voy a dar D-U-R-U oye donde están las yales que están buscando gato que la jale hoy en la noche está pa' hacer maldades un trago listo pa' curar los males hey, Wende donde, donde, donde están las yales y la siguiente dice así, a ver vamos a ver, vamos a ver con cuál nos vamos vemos ah, vale vale, venga dice cuéntame cómo estás hoy te escribo buscando complicidad sé que sufres en soledad no lo queríamos, mas hoy es necesidad vuela, corazón, huye de este amor solo cuéntale que hoy no sé quién soy vuela, corazón, llévate a su olor si tal vez la ves dile que me mata el dolor oh oh no oh no dile que me mata el dolor Wende dice No es fácil olvidar cuando olvidaste valorarte No es fácil valorar el amor de quien no supo amarte No todo está perdido, brindemos por ser no correspondido Aun siendo traicionado por haber sido testigo de un desamor Vuela corazón, huye de este amor Solo cuéntale que hoy no sé quién soy Vuela corazón, llévate su olor Si tal vez la ves Dile, dile que me mata el dolor Oh no, oh no Dile que me mata el dolor Oh no, oh no Wender Dile que me mata el dolor Claro, pero nos falta otra, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que nos podemos soltar una Vamos a ver Dice Nadie me avisó que te iba a doler Que el tiempo que te di no va a volver Todas tus sonrisas son para él Ya no soy el que acaricia tu piel Y ahora bebo pa' olvidarte Sin ti soy un desastre Pensé que iba a curarme Pero demasiado tarde, baby Todo me recuerda a ti Ahora bebo pa' olvidarte Sin ti soy un desastre Pensé, yeah Pensé que iba a curarme Pero demasiado tarde, baby Todo me recuerda a ti Dice Gracias a Dios que me sacó de tu camino Y dime quién soy yo Pa' acondicionar tu destino Si tu futuro brilla más que el sol Pero mi corazón te oscureció Los dos sabemos quién falló Y ahora ando por la calle llorándote Borracho en nuestro parque Viendo amanecer Preguntándome mil veces por qué la cagué Y no sé No lo sé Mujer Ahora bebo pa' olvidarte Sin ti soy un desastre Yeah Pensé que iba a curarme Pero demasiado tarde Baby Todo me recuerda a ti Es la primera vez que la canto en directo, hermano Pero escúchame, escúchame Él nos prometió en la entrevista Que cantaría algo de sus clásicos Te acabo de soltar Vuela corazón, ¿eh? Bueno, pero falta ¿Cuánto falta? No sé cuál queréis Vale, espérate Espérate Te lo vamos a improvisar aquí Te lo vamos a improvisar Kung Fu Dejemos que hablen de nuestra aventura De que tuvimos una noche de locura Acapella De que hicimos el amor tantas veces Aunque menos de las que te mereces Te mereces un millón de veces Dice Solamente tú Con ese movimiento y esa actitud Bailando lentamente y a poca luz Puro Mase Kung Fu En la esquina del club 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 Puro Mase Kung Fu Me mata con esa actitud Volvemos En la esquina del club Dejemos que hablen de nuestra aventura Que digan lo que quieran De que tuvimos una noche de locura La noche entera De que hicimos el amor tantas veces Y yeah Y yeah Aunque menos de las que te mereces Baby Te mereces un millón de veces Yeah Esto fue realmente Sin planificar ni nada ¿Viste cómo se quedó? Sí, sí No, quedó planado hoy en cámara ¿Sabes? Real Escúchame Estamos en tiempo Estamos en tiempo Pero tienes que hablarme un poquito Sobre tu tema promocional Que estás hablando Que está apareciendo el video ahora En pantalla Mira Como te estaba diciendo Estoy intentando encontrar Mi identidad nueva artística Creo que la encontré Y estoy volviendo a lo que yo escuchaba El reggaetón de antes O sea, reggaetón Daddy Yankee Barrio Fino Incluso te diría que hasta el álbum De Vico Sí En honor a la verdad Tengo Calderón El Enemí de los Wasibiri Todo eso Fusionado en un nuevo flow Un nuevo formato de The Soul Como te dije antes Con cadencias un poquito más Susurraditas Tal Algo así Y yo creo que Las Yales Es un buen candidato Para representar Esa nueva identidad artística mía Y que la gente empiece a conocer Un poco más de mis raíces Porque al final Yo he visto un montón de artistas Que han hecho reggaetón Que han pasado por delante mía Yo siendo De los que han consumido El reggaetón de la mata Del de antes Y digo Porque no lo hago yo Y he empezado a hacerlo yo Bien Muchachones Muchísimas gracias por todo Muchísimas gracias Señor Guitarra ¿Cómo te llamas Red? Disculpa Wendel Wendel Muchísimas gracias Y qué te voy a decir Muchísimas gracias a ustedes Muchas gracias Yo sé que Hoy ha habido un percance Pero gracias por Gracias por aguantar Gracias por Por recibirnos Ha sido un placer Espero que sea la primera de muchas Lo ha dicho él Lo ha dicho él Ahorita se pega Y no se acuerdan Ahorita se va a supervirar Así brutal 20 millones Yo no soy así bro Yo sé que no es para joder Se le nota Señora muchísimas gracias Ustedes saben Da solo la casa rompió No te voy a pedir Se va a pegar como quiera Dicho esto Hablamos ahorita Ahorita se va a pegar como quiera 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 Ahorita se va a pegar como quiera